Se graduaron los abogados de las maestrías en sistema acusatorio adversarial y en derecho judicial impartidas por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Jalisco, magistrado Ricardo Osuro Esteves, señaló que estos programas se imparten desde el año 2012 como un esfuerzo para profesionalizar a los trabajadores de este poder judicial. Nuestros 82 alumnos hoy titulados no solo son y serán valiosos para el Poder Judicial del Estado de Jalisco, sino para la sociedad en general, pues son perfiles como ustedes los que el Estado de Jalisco necesita para eficientizar leal y responsablemente el servicio público. Mi reconocimiento a todos y cada uno de ustedes por ello. Por ser esta la primera vez en su historia que el Poder Judicial del Estado de Jalisco entrega títulos a los estudiantes de sus maestrías, no quiero terminar este mensaje sin ratificar mi mayor gratitud a todo el cuerpo de docentes que acompañó en todo este camino a nuestros alumnos. Sus enseñanzas resultarán de provecho no solo para los ahora maestros, sino con mayor relevancia para nuestra sociedad a la que nos debemos y para nuestro propio Poder Judicial. El acto académico se llevó a cabo en el Palacio de Justicia. Con imágenes de Juan Luis Hernández, para Señal Informativa, Julio Ríos.